¡Hola chicos! ¡Mirad donde estoy! Estoy en el Camp Nou Bueno, está de Piqué, Barça-Almería, último partido de Piqué Así que hoy tengo un muy buen sitio, a ver qué tal lo vemos Estoy un poco fatal de la garganta Pero bueno, a ver qué tal lo vemos Ha quedado un partido emocionante, no sé Yo digo 3-0 A ver cómo lo vemos, mirad, lo voy a enfocar ¡Mirad! Voy a dejar la camista quitada Para cuando luego hagan homelaje Pues pueden enseñarla para que se vea mejor Y os enseño todo Y os... Estoy como, no sé, me da como pena Pero creo que también le da el momento ¡Mirad, toca el balón, piqué, final partido! ¡Vamos! 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 ¡Mol buena! ¡Vamos! 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 ¡No puedo ni hablar, tío! ¡Es la tía! ¡Ay, mira, tiene Miquel, tío! ¡Miquel! 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 ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer al palo, tío! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya mierda, tío, tío! ¡Vuestro campo es súper bien! ¡Miquel, ven, ven! ¡Adiós! 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 salvada no se puede acabar la primera parte y seguirse en la otra llevan dos pantallas ahí alguien lo está jugando tío el portero está perdiendo tiempo que va a venir a sacar y oh dios mio dios, 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 cierra siiii con un no se ha jugado oh uh oh por la valle por favor nooo nada se va a acabar ya la primera parte, vamos a la segunda al final oh 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 ya oh 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 ¡Vamos! Se de un verano y ha entrado en su bajo ¡Ay! ¡Qué rechazo! ¡Cómo todo enganchó! ¡Vamos! 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 ¡Alejame mi porra! ¡Sos al supporter! ¡Saprata, animale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Fuera de juego, tío! ¡Miré! 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 ¡Mir Es imposible El último partido en el Camp Nou Si pasa Pasaremos por tu desaparición Federico Va a minuto cuarenta y cinco Cinco añadido Ahora cuando acabe me voy a quedar grabando Porque imagino que estaba Piqué Así que os grabo todo con el móvil Yo os lo pongo luego Último partido en casa del mundial Así que No se ya cuando nos veremos Por aquí, en el Camp Nou Así que nada, dejad vuestro fuerte like, suscribíos Y nos vemos por aquí Me da pena Dos meses sin pedir al Camp Nou ¡Aplausos! 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 ¡Geraldo Piquet! ¡Adiós! ¡Geraldo Piquet! ¡Adiós! ¡Geraldo Piquet! ¡Adiós! ¡Geraldo Piquet! ¡Geraldo Piquet! ¡Geraldo Piquet! ¡Geraldo Piquet! ¡Geraldo Piquet! ¡Geraldo Piquet! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos mis compañeros, a todo el staff tét mundo, a todos los fisioterapeutas, los doctores... a la gente del gimnasio, a la gente del material, a todos los que nos ayudan día a día a que las cosas siguen más fáciles, gracias a la Junta, a todos los que nos ayudan día a día, a que las cosas siguen más fáciles, gracias a la Junta, a todos los que nos ayudan a la vida más grande, te n'adones que a veces estimar es de dejar marchar. ¡Gracias! De tanta emoción entre el Barça y yo creo que era el momento de dejarnos un espacio, de dejarnos una mica de aire y estoy convencido que en un futuro volveré a estar aquí. ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Piqué! 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 ¡Gracias, Gerard! ¡Sempre Piqué! ¡Sempre beforeница! ¡Aplausos! Y ahora te venimos aquí, vicepresidente. Deja un fuerte like y suscríbete. Deja un fuerte like y suscríbete.